Muéstranos tu rostro, muéstranos tu rostro, sálvanos. Muéstranos tu rostro, muéstranos tu rostro, sálvanos, sálvanos Señor. No sé cómo estoy tan solo, no me encuentro ya. Decir lo siento no basta, si tú quisieras yo volviera a amarte. Bendecido día, mis muy queridos hermanos. Les saluda una vez más Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey. Hoy meditamos Lucas 11, del 15 al 26. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Y es que en muchos momentos, al ponerme delante de Él, me doy cuenta de lo pobre y pecadora que soy. Siento una gran necesidad de su perdón. El hombre es un misterio. Puede llegar a las más altas cimas, pero también a los más profundos abismos. Pero esa contradicción y esa distancia entre nuestra realidad y el ideal al que Dios nos llama, nunca debe desanimarnos, pues Él siempre está dispuesto a perdonar. Nahamán, el gran guerrero del rey, tenía lepra, y el profeta Eliseo le mandó lavarse siete veces en el Jordán. Así lo hizo hasta quedar sano. Como Nahamán, estamos llamados a sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo. Hoy te invito a que hagamos juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre, dulce huésped del alma, lava lo que está manchado. Devuélveme la inocencia, la docilidad. Sumérgeme en tus aguas de inteligencia, de ciencia y de temor de Dios, de piedad, sabiduría, de consejo y fortaleza. No hay nada que escape al poder de Dios, ni siquiera al pecado más grande que hayamos cometido. Pero hace falta poner de nuestra parte, reconocerlo y arrepentirnos humildemente. No podemos ser como aquellos que viendo los milagros de Jesús, se negaban a creerle y le exigían más señales extraordinarias. Una de las tentaciones más peligrosas es poner en duda el poder de Dios. ¿Acaso no hizo Él cielo y tierra? ¿No venció la muerte resucitando al tercer día de haber sido crucificado? Cuando los problemas nos atormentan y el mal toca nuestra piel, empezamos a renegar y a desanimarnos. ¿Es que Dios no me escucha? ¿Por qué no me ayuda? Si tanto me quiere, ¿por qué no me libra de este mal? ¿No será más bien que nos falta aceptar que Él actúa cuando quiere y como quiere? Nos cuesta en sus silencios. ¿No será tan bien que no somos capaces de ver los milagros que Él realiza cada día en lo sencillo de nuestra vida? Si no somos capaces de valorar su poder en lo cotidiano y sencillo, ¿cómo vamos a poder apreciar cosas mayores? La insensibilidad y la ceguera espiritual nos confunden y nos hacen repetir lo que decía aquella multitud. Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Entonces nos convertimos en enemigos de Dios y vamos desparramando la gracia. Si no estamos con Cristo, luchamos en su contra como aliados del demonio. Sin Él, quedamos expuestos a las tentaciones y engaños del Padre de la mentira. Por eso, necesitamos examinar nuestra conciencia y preguntarnos de qué lado estamos. Las aguas del Espíritu Santo están ahí para ti y para mí. Si le dejamos, Él nos lava y nos purifica de todas nuestras lepras y pecados. ¡Qué grande es nuestro Dios que se deja hoy encontrar por todo el que le busca con sinceridad! Las aguas del Espíritu Santo están ahí para ti y 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 para ti. Las aguas del Espíritu Santo están ahí para ti y 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 para ti.